Hay un super alimento que en tu mesa no debe faltar Delicioso, nutritivo, mil recetas puedes preparar Son los huevos, la calera, son los más frescos que vas a encontrar La calera son los huevos, más deliciosos y nutritivos de todo el país Es un super alimento para toda la familia La calera son los huevos del Perú Tu mejor ingrediente para todas las comidas La calera son los huevos del Perú Es un super alimento para toda la familia La calera son los huevos del Perú Los más ricos y más frescos para todas tus comidas La calera, la calera son los huevos del Perú